La Orquesta Sinfónica del Caribe ofrecerá un concierto de Semana Santa hoy a partir de las 7 y 30 de la noche en la Catedral del Exiomo de Valledupar. El acto contará con la participación de dos solistas vallenatos. Las grandes capitales del mundo siempre han gozado de conciertos de Semana Santa. En nuestro país, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, gozan de conciertos en estas festividades maravillosas, invitando a artistas nacionales e internacionales. Este próximo 30 de marzo, la ciudad de Valledupar recibe a la Orquesta Sinfónica del Caribe, la agrupación sinfónica que tiene sede en esta maravillosa ciudad. Junto a ellos, la chelista valduparense Daniela Ballesteros, la soprano valduparense Daniela Maestre y el violinista venezolano Raymond Sanz. Interpretaremos obras de Mozart, Haydn y Maestre, obras maravillosas que todas van con una línea de Semana Santa, con una línea de Oración, con una línea de Semana Mayor. Los esperamos este próximo 30 de marzo a las 7.30 de la noche en la Catedral Exeomo de Valledupar. Quiero contarles que las medidas de bioseguridad son extremas y que el aporo es muy limitado. Por lo tanto, pueden inscribirse en nuestras redes sociales para hacer parte de este maravilloso concierto. Muchas gracias y nos vemos allí. Soy César Baldovino, director de la Orquesta Sinfónica del Caribe. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, César, 316-808-7016.